Ya a lo que es nuestra primera entrevista, tenemos en la línea a James Salazares, él es el subdirector de análisis económico de CEI Banco. Vamos a platicar con él las expectativas que tienen los economistas del sector privado nacional y extranjero. Fueron recientemente encuestados por el Banco de México y bueno, pues prevén un menor crecimiento de la economía y una mayor inflación. ¿Cómo estás, James? Muy buenas tardes. Hola, Daniel. Buenas tardes. Pues, ¿tú coincides con lo que están anticipando los analistas encuestados por el Banco de México? Sí, la realidad es que a raíz del último dato que observamos en el estimador oportuno del tercer trimestre, digamos que los números no dan para más. O sea, lo que vimos es, sorpresivamente, aunque ya esperábamos una pérdida del dinamismo en la segunda mitad del año, sorpresivamente en el tercer trimestre tuvimos un ligero retroceso. Y con este retroceso, explicado básicamente o principalmente por tres elementos, uno que tiene que ver con todo este cuadro de botella y escasez de insumos y aumento de costos, o sobre todo enfocado quizá en la parte de los chips y semiconductores con el impacto muy fuerte en la industria automotriz, uno de los principales motores de la industria manufacturera en este país. Los ajustes en la ley de outsourcing que obligaron su plena aplicación para agosto. Entonces, muchas de las empresas o sectores vinculados a esta actividad se vieron fuertemente afectados. Y un retroceso, una pérdida también del dinamismo en el consumo, a raíz de recordar que en esta tercera ola de COVID por la variante Delta, en agosto observamos el mayor pico y esto se tradujo en menores ritmos de crecimiento, sobre todo en ciertos consumos de servicios. Y es ahí donde vimos la mayor pérdida de dinamismo en el último trimestre. Entonces, las cuentas ya no dan para más. La expectativa que traíamos y en eso coincidíamos con la mayoría de los analistas que consulta Banco de México es donde vamos entre un 6.2, un 6.3. Ahora con este número que observamos en el tercer trimestre, la mayoría nos estamos ajustando, en el caso de nosotros, de Cibanco, hacia el 6%. Hay quienes piensan que a lo mejor incluso puede haber otro retroceso en el cuarto trimestre, comparado con el tercer trimestre, y por eso algunos están bajando ya la expectativa más hacia un 5.8, un 5. Entonces, digamos que el Senado sigue siendo incierto. Nosotros pensamos que, bueno, no vamos en una caída libre. Bueno, sí, es un deterioro, probablemente incluso a lo mejor en todos los casos nos estanquemos en el cuarto trimestre. Pero la realidad es que los reciertos indicadores que hemos estado observando, sobre todo en la parte externa y en el motor interno, en la parte del consumo privado, en septiembre y algunos incidentes de octubre parece que empiezan a mostrar un regreso en la actividad, o en la mejora de la actividad económica. Y esto nos hace suponer que, bueno, al menos el 6% es factible todavía. Eso por la parte del crecimiento. Y en la cuestión de inflación, ahí también los números no dan para menos. Nosotros la expectativa que tenemos en CiBanco es 6.55 para cierre del año, muy cercana al 6.60 que tiene la última encuesta del Banco de México. Hay que recordar que en la primera quincena de octubre ya alcanzamos 6.12. Se vienen meses que, ocasionalmente, con un mayor ritmo de actividad económica, seguramente vamos a ver todavía pensiones adicionales, y eso justifica el alza en la expectativa de inflación. Por supuesto, James. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. A propósito de lo que nos comentas del crecimiento de los precios, ¿qué estaría impulsando la inflación en la última parte del año? Ya hemos visto que en el tema de los energéticos, algunos esfuerzos por controlar los precios no han tenido los frutos que buscaba el gobierno. ¿Qué otros elementos, además de los combustibles, estarían alentando el alza de precios? Sí, ocasionalmente se vienen incrementos desde costumbres de otros servicios como carifas aéreas. Vamos a ver incluso también, probablemente, en bienes duraderos. No hay que descartar, por ejemplo, las compras de automóviles. Entonces, en esto, todo por la cuestión también de los artículos de consumo personal, de una temporada de Navidad, en ese sentido, no es difícil que se evite esta alza de precios. Ahora, esto no significa, o no necesariamente, nosotros todavía somos de la idea de que para el próximo año, sobre todo hacia el último tercio del 2022, probablemente la inflación en términos anuales se ubique otra vez por debajo del 4%. Aquí el problema es que cada vez esta posible convergencia la estamos retrasando o se está pateando hacia periodos más prolongados. Pero todavía es factible pensar que hacia finales del 2022 volvamos a ubicarnos dentro de los objetivos que tiene el límite superior del Banco de México de la meta de inflación. Esto independiente de los esfuerzos que va a seguir tratando de hacer el gobierno. La verdad es que es una tarea difícil en ese sentido. La realidad es que los precios máximos nunca han servido para controlar de forma efectiva una inflación que se esté saliendo. A la forma que puede dar beneficios en esta materia de muy corto plazo, pero en el mediano y el largo plazo son generalmente efectos negativos. James, entonces un crecimiento de 6% en promedio para el cierre del año, otro crecimiento prácticamente a la mitad para 2022, de 3%. Y los míos analistas consideran que el crecimiento para el 2023 rondaría el 2%, que se va a situar más bien en el nivel que más o menos ha venido creciendo el país en los últimos años antes de que se nos cruzara la pandemia. O sea, ¿que estaríamos recuperando nuestra real dinámica de crecimiento para el año 2023? ¿Cuál es una mala noticia? Aquí lo que quería también recalcar es que este 6%, digamos que ahorita lo estamos viendo como un retroceso en las expectativas, en las perspectivas económicas para este año, pero en abril, en marzo y abril, los inicios de año, estábamos esperando menos del 4% incluso de crecimiento, o sea, la mejor. De repente entramos en un optimismo a lo mejor desbordado por abril, por ahí de abril y mayo, porque hacemos, bueno, la campaña de vacunación va bien, y sobre todo porque la expectativa económica en Estados Unidos también mejoró de forma significativa. Se hablaba de crecimiento del 7%. En ese entonces, ahora que Estados Unidos parece ser que va a crecer también menos del 6%, nosotros también estamos ajustando. En ese sentido es que hay que tener cuidado con estas lecturas, porque la mayoría, o sea, nos podemos contagiar de repente de un optimismo desbordado y luego de un que sí mismo están fuera de lugar. No estamos ni en uno ni en otro. En ese sentido, el 6% digamos que todavía está dentro del rango de un escenario favorable para el rebote, no lo suficiente porque tenemos una caída muy fuerte. Y lo que decía, regresar en 2023 al 2% no es una buena noticia porque lo que más requiere el país es que en términos económicos tenemos que siendo por lo menos a pasos de 4, 4,5% en el largo plazo y el país no le va a romper esa inercia del 2%. Claro, James, en este contexto que tú nos comentas, ¿cuál sería el margen de maniobra del Banco de México? Sí, el Banco de México la tiene muy complicada en ese sentido. Tiene que seguir enviando las señales de que está detrás buscando las expectativas de mediano y largo plazo en términos de inflación no se contaminen por los valores actuales de los niveles que estamos observando de precios que están relativamente altos. Entonces, es muy probable que hay dos reuniones en los que resta de este año que vuelva a subir por lo menos 25 puntos base en cada uno de ellos. No descartamos incluso que empiece a haber a sus gobernadores o algunos integrantes de la Junta de Gobierno ya hablando de incrementos de 50, de 50 puntos base en alguna de estas dos reuniones. Después viene el cambio en la titularidad del Banco Central, en teoría Arturo Herrera, con los comentarios que hemos escuchado de él y las lecturas que hemos estado revisando. Él es más procliva a la mejor a no pensar en hachas de tasas de interés. La realidad es que si las cosas se estén como complicadas como ahorita, se le va a dificultar. A lo mejor a inicios de su mandato van a volver a subir tasas de interés. Probablemente haya una pausa entre el segundo y el tercer trimestre del próximo año. Pausa me refiero a Banjo porque la cifra va a empezar a converger hacia el 4%. La inflación a lo mejor empieza a desaparecer como un foco rojo, pero posteriormente viene la cifra. La Recibra Federal seguramente va a empezar a discutir posibles hachas de tasas de interés. Y esta discusión se va a intensificar a partir de julio, agosto del próximo año. Y esto nos va a pegar a través de los mercados financieros, del tipo de cambio. Y seguramente esto orillaría a que Banco de México reanude este ciclo al cifra hacia finales del 2022. Entonces, vamos a seguir viendo a esos detalles. Probablemente unos meses o unos meses de pausa el próximo año, pero hacia finales del 2022 otra vez por el tema externo. Bien, pues te queremos agradecer la entrevista. James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco. Muchísimas gracias por...